Te quiero ver, salir campeón En el baño de victoria, la banda sabe loca Te sigue a todos lados, siempre descontrolado Aunque ganes, aunque pierdas, la banda siempre te va a alentar El matador, es la pasión La droga es mi corazón Yo me fallé, el matador Te quiero ver, salir campeón En el baño de victoria, la banda sabe loca Te sigue a todos lados, siempre descontrolado Aunque ganes, aunque pierdas, la banda siempre te va a alentar El matador, es la pasión La droga es mi corazón Yo me fallé, el matador Te quiero ver, salir campeón En el baño de victoria, la banda sabe loca Te sigue a todos lados, siempre descontrolado Aunque ganes, aunque pierdas, la banda siempre te va a alentar